Oye, este es el Negro Carte, el Abayal, Tego Carte, ¿con quién? Ah, bien, el Pachemán y Griselito. Te tapen la moe, vamos a darle como es. Mami, echa pa' acá, que este guapo ni avale. Si tú eres mayor o si eres menor, yo estoy claro que tú lo que quieres la pide sabor. A los paristreos los tenemos dando gritos, con el Abayal de Pachemán y Griselito. A este mambo ya le tiramos el líquido, esto es genuino, DJ, DJ, suena nitido. Ay, le tapenme los botes, que ya estoy en cocote, por esa diablona yo atrevo a todo un rebote. Mejor manguen el mambo y no se me sofoquen, que todo lo estamos haciendo es pa' que tú te desgocen. Mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. Enséñale, enséñale cómo se hace. Ey, mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. No me dejo toda hora, yo no como cuento, tú sabes que llevo yo y se acabó el evento. Pues vete pa' atrás que aquí tú no te buscas nada, baje la cabeza, prenda a respetar. Con más que tú trastes nunca podrás hacer esto, se te fue el agua o el negro que al día vuelto. Mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. Mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. Me voy con la menoré, pa' la mayoré, y cuando yo la manqué, le voy a dar tabla. Me voy con la menoré, pa' la mayoré, y cuando yo la manqué, le voy a dar tabla. Se acabó el relato, todo el mundo sabe, baje mando y griselito con el negro carle. Vámonos pa'l barrio, esto es mambo y calle, ya los envidiosos yo lo siento que se aguante. Dime que lo que es, tú no estás de nada, hágame la fila, que lo voy a firmar. Sé que a ti te quilla, que yo voy pa' arriba, y tú de Mago ya me quieres ver en ruina. Mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. Mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. Mambo en calle pa' que me lo guayes, ya llevo el campumbo, paga lo que vale. Hey, Anthony Párez, resolviendo, ya lo sabe. Ha vuelto, ¿con quién? Patimán y griselito. Oye, me voy a dar mucho grito, pero para ningún lado que va, tú mueres aquí, tú mueres aquí. Tú sabes, ¿qué fue? Oye, ¿pa' qué, man? Vamos a vacilar, mambo.